Buenos días amigos y ya que estamos regresando un poquito aquí al ajedrez hace unos días el día de reyes, el viernes, hubo un torneo en la UNAM ahí en Campus 2 de la FES Zaragoza y no fui porque realmente hace mucho que no juego ajedrez he estado jugando partidas rápidas de 10 minutos y pues realmente me han dado unas arrastrizas pero bueno, acuérdense que para jugar ajedrez lo primero que tiene que pasar es que te diviertas que lo hagas por gusto les muestro esta partida que acabo de terminar contra Mott alguien de Australia tiene 1139 de elo y como les dije pues yo he bajado mucho el elo ahí tengo 1205 puntos, vamos a ver de 10 minutos como nos fue vamos a avanzarle avanzo peón de rey parece que me va a hacer pareciera que me quiere hacer una una Karo Khan avanzo avanzo el peón de dama ganando espacio yo avanzo avanza el peón avanza el peón avanza el peón grande no es cierto avanza el alfil y yo hago este ataque central de los peones una B obviamente una B desde la perspectiva de las negras ok entonces pues bueno él ya se puede decir que cierra su muro de de piedra saco el caballo él saca el alfil hack me cubro con el caballo saca saca el él su caballo me cubro cubro ese cubro ese caballo con el alfil para que no me doblen peones pero bueno realmente yo pensé que esa partida pues la iba a perder muy fácil se enroca realmente nunca no sé mucho de estudiar las aperturas pero pues la cara acá no no sé cómo contrarrestarla se enroca yo me como ese creo que aquí tengo ese error me como ese caballo y digo pues si me comen el caballo si me comen el caballo pues yo me como el alfil y todo arreglado pero bueno él se come el alfil hack no contaba con que no contaba con que él iba a dar hack y dije bueno china y ya perdí una pieza como con la dama me comen el caballo en roco y pues pueden contar los caballos un alfil y yo yo me quedé sin yo me quedé sin caballo ay y en el tiempo 8.45 él 9.27 pues tenía todo para ganar este muchachón mods saque su caballo empiezo a aventar piones por por acá nada más que primero aviento este para aventar este ahí ya me está echando ojito eh no manchen si andaba re mal eh en serio la verdad ahora si avanzó el peón se quita yo avanzo con el caballo para para decirle que onda yo pensé que aquí me iba a poner el alfil aquí pero no avanza este peón creo que este caballo es este este caballo este peón es ese movimiento fue realmente malo le quito su alfil ajá y aquí pues ya su torre ve con incisión ahí yo ya cierro otra vez la cadena de peones fíjense como ahora tiene tres islas con dos con dos peones acá dos ponios acá aquí dos peones doblados realmente mis peones no estaban tan mal pero continuando pues él tenía una pieza de más ya no tenía alfil alfiles pero tenía un caballo de más empieza a avanzar su peón yo me quito de ahí para que el peón esté clavado avanza su peón sigue avanzando yo ahí con eso con este movimiento con este movimiento yo yo evito yo evito que me que me que me llegue con el peón hasta la garganta pero sigue avanzando si desclara venir con la avalancha de peones pero si se fijan pues pues atacar con peones es algo muy muy lento yo ya empiezo a mover es el fila y mueve su torre para seguir avanzando los los torres por delante y la torre por detrás mirando ojito por vía rayos x mi rey y pues bueno bueno vamos a ver se regresa esta cosa papapa 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 ahí capturo el galfin descubierta me quito avanzo pues bueno yo aquí pues bueno mi idea es con estos pequeños pioncitos torre acá al fil acá fíjense que todo lo que va a pasar aquí todo esto está apuntando hacia acá y de cierta manera pues sus caballos están por acá una torre está por acá otra torre está por acá pues sabía que podía haber contra juego mueve su caballo y aquí es donde empieza a jugar el caballo porque quería venir por acá me muevo me empieza a atacar la dama me muevo para atrás se regresa como yo estoy con la dama protegiendo ese punto muevo la torre muevo la torre aquí me vuelve a atacar la dama yo creo que quería tablas me muevo para acá se mueve con la dama digo se mueve con el caballo pero fíjense como sus pies están muy lejos de mi rey realmente entonces no vieron ese movimiento pero yo lo hago a ver es que el ratón está como medio loquín se mueve el caballo yo muevo aquí pues no capturas no finalmente yo te avanzo pues no 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 pero come como como con la torre y fíjense lo que ha pasado que pudo haber hecho pues simple y sencillamente mover el el peón ahí no pero sin embargo se mueve con el caballo peligrosamente para acá yo ahí ya como estaba pensando en comer de alfil para dar jaque pero dije que no mejor con la torre para sumar a lo mejor la torre por acá o la dama por acá aquí es cuando ya se acerca con su su caballo y yo me muevo para acá yo digo chin aquí si me hacen un jaque voy a perder esa torre no voy a perder la torre pero voy a seguir yo atacando con alfil torre y dama se movió se movió se movió se movió el rey doy jaque ese es el momento preciso para dar jaque entonces entonces yo jaque y fíjense que este este estos alfiles estos alfiles estos piones están aquí muy bien cimentados y este pioncito que está aquí lo que está haciendo es no permitir que el rey no permitir que el rey se vaya ni por aquí ni por aquí y al estar este la torre atacando al rey así cortándolo como un pastel la dama acá pues bueno creo que era la única ¿no? cubre con la cubre con la torre y creo que ese es jaque mate este pioncito fue el que me ayudó a dar ese jaque mate curiosamente y vean ya aquí que bárbaro esos caballos ya venían para acá me iban a quitar seguramente pieza pero el alfil la torre y la dama pues hicieron sus méritos también por acá los piones que sacrifique y sobre todo este pion que me dejó instalarlo ahí como como le hizo daño a bueno espero esta partida nos haya sacado un poquito de su rutina no soy un gran jugador de ajedrez pero bueno este por ahí por ahí este me defiendo un poquito nada más realmente soy un aficionado saludos gracias gracias Gracias.